Cuba Información Vamos a conversar en el estudio de Cuba Información con Silvia de Alarcón. Ella es catedrática de Sociología y Filosofía en la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz, la capital de Bolivia, y de la mano del Instituto IPES, de parte Artus y de la Universidad del País Vasco, participa estos días en un ciclo de conferencias muy oportunamente titulado América Latina, nueva fase en disputa. En el escenario geopolítico del continente de América Latina, en el que parece que hay una ralentización en algunos de los procesos de cambio político y social, incluso algún retroceso en algunos de los países, ¿realmente qué crees que se juega? Es decir, ¿qué se disputa, como dicen, el título de estas jornadas en América Latina? A ver, yo creo que no es un proceso natural. El término ralentizar es un término que a veces confunde, en el sentido de que podría estar aludiendo a un proceso natural. No lo es, es una intervención directa, una injerencia directa de Estados Unidos sobre los pueblos latinoamericanos, justamente para destruir la construcción de una unidad. De hecho, yo creo que el blanco fundamental ha sido una sur, debilitar una sur con, voy a decir, la salida de Brasil y Argentina, del escenario político progresista, por decirlo de alguna manera. Entonces, creo que este es el objetivo político fundamental. Atentar contra un proceso de unificación política que permita una lucha soberana de los pueblos latinoamericanos. Y esto va ligado a un tema que me parece también igualmente importante, porque es lo que menos se menciona. América Latina tiene una cantidad de recursos naturales que son importantes para Estados Unidos. Si tú cruzas el mapa geográfico donde están los recursos y están las bases militares norteamericanas, puedes evidenciar que están demasiado cerca. Así que Estados Unidos está defendiendo no solamente la posibilidad de mantener a América Latina y particularmente a Sudamérica como el patio trasero, sino además está defendiendo su interés de control sobre ciertos recursos como el petróleo, como el agua. De hecho, por ejemplo, la Amazonía aparece en Estados Unidos en un discurso falso en las escuelas, como si fuera un protectorado. Alguien me decía que había visto un texto en que aparece incluso como un Estado de la Unión. De manera que el día que entren en una guerra de invasión, el pueblo norteamericano va a creer, la juventud va a creer, que en realidad no están haciendo tomarse lo que les pertenece. Cuando no sería sino otra cosa que una invasión, un asalto a América Latina. Silvia, ponemos el foco en Bolivia, año 2006, accede a la presidencia, al poder político del país, el primer presidente indígena, Evo Morales, han pasado más de 10 años, 11 años en concreto. ¿Cuál es el balance que se puede hacer? Yo creo que positivo. Creo que hemos avanzado inmensamente en términos de lo que significa una serie de conquistas políticas y sociales. Un dato que se dice en número, pero en la vida cotidiana implica un mundo de cosas. Hemos pasado de una, más o menos de un 38, 39% de pobreza extrema de la población a un 16%. Eso en número es frío, pero lo que significa para una familia poder comer, poder vivir dignamente, o sea, acceder a una serie de beneficios, eso no tiene precio y eso es lo que estamos conquistando. Amén de un millón de cosas, como el proyecto, por ejemplo, de convertir a Bolivia en un centro energético a nivel continental, el hecho de construir con soberanía, pues todo el proceso en sí. Creo que tenemos varias conquistas de todo tipo, económicas, sociales, políticas. Creo que el balance es bueno. Lo que no significa que no haya cosas que, digamos, no se han hecho todo lo bien que uno hubiera querido. Pero los procesos los hacemos las personas. Es decir, querer pensar que el presidente puede hacerlo todo es absurdo. Somos las personas que comprometemos nuestro trabajo con los procesos de cambio, quienes tenemos la tarea de construir al día a día y hacerlo bien. ¿Y cuáles serían precisamente estos desafíos que tiene el proceso boliviano? Los que yo siento que ahorita quedan, sobre todo, hay una... Yo creo que hay que profundizar estrictamente lo que llamamos el modelo sociocomunitario productivo. Me dejo entender. Hemos logrado en el ámbito de la educación una nueva ley, pero no estamos pudiendo todavía concretar en la enseñanza cotidiana una visión en ese orden. O sea, hay que trabajar mucho para darle contenido, cuerpo a eso. Pero también en lo que significa la actividad económica como tal. La constitución de instancias comunitarias productivas es una tarea que no es sencilla, porque en realidad no se trata de hacer algo que ya sabes cómo hacerlo, sino hay que inventar. Y creo que ese es nuestro gran desafío y creo que también es importante pensar que eso no... Tú no puedes construir en 11 años lo que en 500 no se ha hecho. Entonces necesitamos, digamos, tiempo para poder ir consolidando este proceso y por eso, por ejemplo, es tan importante la reelección del presidente. ¿Cómo ves, Silvia, desde Bolivia la realidad compleja, la crisis política, lo que ocurre en escenarios de países, digamos, amigos, aliados, como puede ser Venezuela, también lo que ocurre en Cuba? ¿Cómo lo contemplas? Bueno, con Cuba yo siento que Cuba es un pueblo heroico, es un pueblo que merece nuestro absoluto respeto. Nosotros hemos tenido en Bolivia un periodo muy complicado, inflacionario básicamente en los años 82 a 85, el siglo pasado, y no hemos aguantado. Cuba viene aguantando décadas el bloqueo de Estados Unidos y sigue defendiendo su revolución y eso es algo que merece muchísimo respeto y todo el apoyo nuestro. En el caso de Venezuela, yo estuve en Venezuela hace algunos años atrás, creo que Venezuela ha tenido un acierto notable que es el tema de la formación de las comunas. Yo creo que hay una mirada internacional equivocada cuando se piensa que, entre comillas, el problema es el presidente Maduro. Creo que el tema es en realidad un pueblo que está decidido a pelear por su autodeterminación y puede que las acciones del gobierno hayan habido como en todo proceso, no es cierto, sus más, sus menos, pero el proceso de fondo es un proceso de cambio social y eso es algo que la gente no entiende con Venezuela y se equivoca al creer que puede bajar, digamos, bueno, dar de baja diré más bien a Venezuela para generar un proceso al estilo del Brasil o al estilo de Argentina. Eso no va a ser así. O sea, el momento en que algo ocurra en Venezuela, lo más probable es que estemos, y ojalá no, ojalá nunca, ante una guerra, ¿no? Porque la gente va a pelear, ¿no? Hay un proceso de radicalización, de construcción desde abajo, por eso es tan valiosa Venezuela y por eso para América Latina también la caída de Venezuela implica necesariamente pensar que, bueno, ahora vienen por Venezuela, mañana vienen por Bolivia, pasó por Ecuador y así, ¿no? O sea, acabar, digamos, una vez con cualquier visión y acción emancipadora. Hay ciertos sectores de la izquierda, tanto latinoamericana como también europea, que enfatizan las contradicciones, ¿no? Que han existido y que existen entre movimientos sociales, movimientos populares o ciertos movimientos sociales con los gobiernos progresistas, algo que también se ha dado y se da en Bolivia. ¿Cómo está o cómo ves el nivel de contradicciones o el nivel de las relaciones de movimientos sociales y populares y gobierno en tu país? A ver, es que hay varios movimientos, ¿no? Pero, digamos, los más importantes, los que son de raíz indígena, son movimientos que se mantienen firmemente al lado del proceso, ¿no? En el caso de los pueblos del oriente, el caso es un poco diferente porque han sido en parte resultado de la participación de las ONGs, ¿no? Entonces, no es un proceso igual, no es algo que puedas equiparar a una construcción como la de la Confederación Sindical Única de Campesinos, por ejemplo, que viene años luchando, ¿no? Entonces, sí, ha quedado, en algunos casos, diría yo, y creo que no es minimizar el tema, en algunos casos, cierta dirigencia de los movimientos sociales, de algunos movimientos sociales, se ha aliado con la derecha, pero ha sido dirigentes que están de salida, o sea, que han salido ya, que no son dirigentes y electos. Entonces, quieren aparentar que hay, que se han partido los movimientos, cuando lo que es, son, como se dice comúnmente, cuatro gatos, ¿no?, que andan aliados con la derecha. El caso concreto de la CIDOC, el caso concreto de Adolfo Chávez, por ejemplo, que está aliado con el gobernador de Santa Cruz, que es uno de los claros representantes de la derecha boliviana. Ahora, hay otro tipo de movimientos, no sé si se puede llamar movimientos como tal, por los sectores, por ejemplo, como los cooperativistas, ¿no?, que es importante entender que el cooperativismo minero, por lo menos, ha pasado a ser de una organización horizontal a una organización que en este momento está escondiendo relaciones ya de asalariadas internas, de manera que estamos hablando de pequeñas o medianas, en algún caso, empresas mineras, que no quieren perder los beneficios que tienen en la condición de cooperativas. Entonces, hay que ver con cuidado, digamos, de qué movimiento se habla, porque cuando generalizas, puedes correr el riesgo, digamos, de una apreciación equivocada, ¿no? Estás ahora, bueno, en una gira de conferencias, participando en este ciclo denominado América Latina, nueva fase en disputa. ¿De qué estás hablando concretamente? ¿En qué te estás centrando en estas conferencias? Me interesa mostrar el tema del socialismo comunitario como el contenido, creo yo, más importante, lo que es la construcción del vivir bien. El socialismo comunitario, para decirlo en sencillo, digamos, tiene que ver con la posibilidad de pensar la construcción del socialismo pareja a lo que es nuestra historia, nuestra raíz que viene de raíces indígenas, ¿no es cierto?, comunitarias, de estructuras comunitarias. Y cómo esto que Marx planteaba como la construcción de la comunidad, la reconstitución de lo social a partir de lo comunitario, ensambla con una tradición histórica. Estas comunidades históricamente existentes están en este momento, voy a decirlo así, muy atravesadas, muy destruidas por las relaciones capitalistas, pero en Bolivia todavía escuchamos los ecos, ¿no?, nos es cercano, nos es familiar la construcción, la naturaleza de la comunidad. Entonces, de hecho, sobreviven prácticas políticas, por ejemplo, comunitarias. Entonces, se trata de ir construyendo, pues te decía hace rato, ¿no?, que tenemos que profundizar la construcción del modelo sociocomunitario productivo que nos permitiría avanzar, digo yo, como proceso y también como forma de gestión política, ¿no? Por último, te quería preguntar por el papel de los medios de comunicación en Bolivia, porque, bueno, este medio que pertenece a eso que se llaman los medios alternativos, ¿no?, hace una crítica diaria al quehacer y al papel político que tienen los medios de comunicación prácticamente en todo el mundo. ¿Cómo actúan el poder mediático en relación a proceso y gobierno bolivianos? Como todo es un campo en disputa, ¿no?, es decir, tenemos muy pocos medios que son capaces de transmitir lo que estamos construyendo, lo que estamos creando, pero tenemos una prensa que magnifica y en algunos casos miente de manera cínica, deliberada, ¿no es cierto?, sobre lo que estamos haciendo en el día a día. Entonces, hay una distorsión de la información, es algo que todos los procesos, digamos, en América Latina y, bueno, en el mundo están viviendo, porque hay una prensa que es cipaya, ¿no es cierto?, es una prensa mercenaria de los intereses del capital, de los intereses, además, norteamericanos, y eso ocurre no solamente en la imagen hacia el exterior, sino también en el interior, pero por eso la tarea de todas las personas comprometidas con el proceso es justamente profundizar la conciencia, la construcción de la conciencia colectiva.